Si este juego volvió tras muchos años de ausencia, no veo por qué Dino Crisis no puede hacer lo mismo. Y es que hace unos días en redes sociales se hizo oficial el regreso campante de la franquicia Death Rising mediante un remake. Bueno, más o menos, sería un remake del remake, ya que tengo entendido que ya había una nueva versión de este título. Y bueno, remake entre comillas, ya que simplemente se modernizaron los gráficos, pero bueno. En esta ocasión, Death Rising volverá con gráficos más actualizados al estándar actual en videojuegos. O sea, veremos sangre, sesos y violencia a todo nivel. Para variar, este título tendrá la peculiaridad de contar con doblaje latino y castellano. Algo sorprendente si tomamos en cuenta que el título original solo vino en inglés. Eso sí, en el caso de Latinoamérica se desconoce aún el reparto o el país de origen. Pero tomando en cuenta antecedentes, probablemente sea en México. Cabe acotar que el único problema es que en esta versión del juego no escucharemos a Frank West y asociados con sus voces originales, ya que por razones desconocidas, Capcom ni siquiera los llamó. Una pena, pero así es el mundo de los videojuegos. Se desconoce si la voz de Frank en la cuarta entrega repetirá su trabajo aquí, ya que tampoco dio luces al respecto y tal parece que se optará por otro actor, pero será mejor no especular. Solo nos queda esperar por el lanzamiento del juego el próximo 19 de septiembre.